¿Cómo se encuentra hoy el peronismo pensando ya en el 2019? Y esto lo aceleramos porque se habló mucho de la reforma constitucional. ¿Cómo se suena el peronismo en este momento de esa búsqueda de consensos y encontrando también esa unión en el 2019 que todos esperan? Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos y con mucha expectativa. El peronismo de la provincia de Santa Fe ha vuelto a ser una elección en el 2017 por arriba de los 500.000 votos. Creemos que es un piso más que respetable y que nos deposita la posibilidad de pelear la provincia de Santa Fe en el 2019, de tener un proyecto para volver a gobernar esta provincia. Me parece que se ha logrado ese caudal de votos por segunda elección consecutiva a partir de un intento de unificación de los distintos sectores que formamos parte de la vida interna del peronismo. Nosotros asumimos que hay diferentes corrientes, que hay diferentes líneas de acción y de pensamiento dentro de la vida interna del judicialismo, pero también tenemos un lugar en común en donde metabolizamos nuestras diferencias y agudizamos nuestras coincidencias, fundamentalmente en un momento histórico del país, muy delicado, en el que debemos poner claramente nuestras acciones en defensa de los trabajadores, de los sectores vulnerables de la economía, de muchísimos santafesinos que ven cómo le aumentan la tarifa de luz, de agua, cómo pierden su empleo o cómo le aumentan los precios del supermercado. Me parece que esas tienen que ser las prioridades del peronismo del 2018 para volver a generar la idea de seducir a los santafesinos de cara al 2019. En ese sentido, nosotros no hemos todavía convocado al partido para discutir la composición de frentes electorales, no estamos pensando electoralmente en el 2019, pero lo que sí anticipamos es que el peronismo siempre tuvo vocación frentista, mas no es furgón de cola en ningún espacio político. El peronismo siempre ha tenido la vocación de encabezar frentes políticos tomando en cuenta los intereses superiores de la nación, o en este caso la provincia de Santa Fe, pero lo vamos a hacer a medida que haya un acuerdo programático con otras fuerzas políticas y tengamos un papel protagónico porque entendemos que somos el movimiento político más importante en la historia de la Argentina. En ese lado, a mí me parece que lo que hay que decir es que nada bueno viene de la mano de un gobierno que ajusta y que tiene políticas económicas neoliberales. Y eso va a tener una traducción directa en la calidad de los santafesinos. Lo que nosotros pretendemos es que el gobierno no adopte o no convalide estas políticas con algunas medidas que esté dispuesta a tomar. Si el gobierno de Santa Fe impulsa la aprobación del pacto fiscal, vamos a tener consecuencias negativas sobre la población de los trabajadores de Santa Fe. Y esto tiene que ver con dos cosas, la defensa de los intereses de los trabajadores y de los sectores vulnerables y la recorrida territorial, aglutinando claramente en distintos lugares de la provincia gente que medianamente piense en común para lograr generar una alternativa a este gobierno. Lo que nosotros creemos es que la agenda política, que en el 2018 va a ser una agenda política claramente seguida a los problemas de la gente, no a los problemas de los dirigentes. Y me parece que si el peronismo hace poco en esas cuestiones, si coincide en la defensa de los trabajadores, si apuesta por construir una alternativa a este proyecto neoliberal salvaje que gobierna la Argentina, bueno, va a tener la posibilidad de crear un proyecto alternativo de gobierno para el 2019. Y en ese camino podremos concluir eventualmente con otras fuerzas políticas, independientemente de los nombres propios, que tiendan a defender los mismos valores e intereses en función de la gente. Yo creo que esto es lo importante y me parece que ahí van a conjugar las varias cosas que usted plantea. La defensa de los intereses económicos de la provincia, la defensa de los santafesinos y la acumulación territorial que nos permita volver un proyecto político para gobernar Santa Fe y para gobernar la Argentina. Yo tampoco creo en un peronismo provincial aislado del contexto nacional. ¿Defieren que puede ser ya claramente por el 2019 dentro de ese proyecto el justicialismo gobernando la provincia de Santa Fe? Sí, sí, yo creo que tenemos grandes posibilidades de gobernar la Argentina y la provincia de Santa Fe. El peronismo está llamado a ser un actor histórico en esta etapa y me parece que va a poder generar una propuesta de gobierno, siempre y cuando trabaje cerca de la gente. Las propuestas políticas que llegan a gobernar son las que en algún momento tienen raigambre popular. Y para tener raigambre popular hay que estar cerca de los problemas de la gente. Para estar cerca de los problemas de la gente hay que acompañar territorialmente a nuestros dirigentes y para acompañar territorialmente a nuestros dirigentes hay que hacer una política o un proyecto político poroso que logra absorber la cotidianidad de la gente y que le permite a la gente sentirse claramente identificado con un partido que los representa, que los expresa, que los contiene y que tiene una política alternativa para lo que estamos viviendo. ¿Pienes que la juventud va a tener un papel preponderante en ese camino electorazo de 2019, se van a firmar, van a hacer realmente la nueva representación en general, no vamos a pisar el número uno en la Casa Gris, pero sí un movimiento que lleva a la juventud realmente a afrontar lo que es la miel del poder, ¿no? Sí, yo soy muy positivo y muy optimista con el proceso de renovación que ya había en el peronismo. Yo formo parte de una generación que con el kirchnerismo pudo tener responsabilidad de gestión, pero que seguramente veníamos militando antes entendiendo que el peronismo había logrado reencauzar su volumen histórico de acumulación en los sectores juveniles. Y la verdad es que el peronismo ha tenido un proceso de renovación muy interesante y que se dice muy poco a veces en los medios porque no se ve, pero uno cuando observa las candidaturas de nuestros dirigentes en todo el territorio, muchísimos no han superado los 35 o 40 años, muchísimos. Tenemos muchos presidentes comunales jóvenes, muchos concejales jóvenes, muchos diputados jóvenes y fundamentalmente tenemos un proyecto político que logra aunar distintas generaciones. Yo hoy estaba hablando con un compañero de otras generaciones del peronismo que han tenido responsabilidad de gestión y el peronismo tiene que ser eso, un lugar de encuentro de distintas generaciones que nos permita compartir experiencia y fundamentalmente tener una visión positiva del futuro sobre la base de la prepotencia juvenil, pero también la reflexión de las ideas de los que tienen más experiencia. Así que no me aventuro a ponernos en un lugar, ni tampoco a creer que la juventud es un valor en sí mismo. Sí creo que el peronismo va a tener más posibilidades en la medida que ofrezca renovación en sus cuadros dirigentes y en la medida que también tenga proyectos que contengan los sectores juveniles. Muchas gracias. A ustedes, gracias. 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 Gracias.